Gracias a nuestro control, buenas noches. Buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia, fin de semana, un fin de semana larguísimo. Un saludo gigantesco para toda la gente linda, buenas noches, bienvenidos. Jueves, fin de semana. Como mucha gente se va a pasear, muchísima gente está saliendo a esta hora de muchísimas ciudades de origen. El punto centro de encuentro básicamente es el Tolima, la de Neiva, Huila, las fiestas de San Pedro y San Pablo, bueno, San Juan, San Pedro, todo eso tiene una cantidad de nombres. Vamos a tocar un tema chévere esta noche para los que se van a quedar de acuerdo con lo que hablábamos del templo Sufi y el templo de Chambalá. Y asomarnos un poquito, buenas noches a ustedes, allá, sí, al otro lado de la radio, un saludo al otro lado del computador. Un abrazo para toda la gente linda. Uno se pone a pensar en ese tema que causa dos situaciones, una cuando se desea y cuando se tiene ya no se quiere. Y se llama la soledad. Y vivimos, ¿no?, a través de la vida, sin darnos cuenta de algo muy curioso. Uno siempre está solo. En el fondo de su corazón, en el fondo de su alma, siempre está solo. Pero hay una cantidad diferente de soledades que actúan como un sentimiento en el alma, en el ser humano. La soledad de compañía. Cuando una persona dice, hombre, yo quisiera encontrar a alguien que me ame, alguien con quien compartir, con quien jugar, con quien reír, con quien establecer una comunicación. Pero no hay nadie, vivo solo, estoy solo. Vivo en una soledad física de los demás. Otras personas se encuentran viviendo con mucha gente. Viven en el hogar, con sus hermanos, papá, esposo, esposa. Pero viven solos, aislados, sumergidos en su mundo. Una persona autista vive sola en sus dos mundos. ¿Pero qué es la soledad? La soledad es el momento aquel en que uno se encuentra, reflexiona consigo mismo y comienza a hacer una especie de valoración de la vida. Uno quisiera encontrar con quien hablar, quien esté allí, con quien compartir o en otra forma, puede buscar con quien descubrir la vida. Somos seres sociales por naturaleza, vivimos hermanadas, vivimos en conjuntos sociales, buscamos la cercanía de otro ser humano para sentirnos acompañados. Pero cuando eso no está, vivimos y sentimos la soledad. Hay soledades de soledades. Por ejemplo, una soledad después de un mal matrimonio es una época muy buena para la vida. Es una época de reflexión. Quizá el único momento donde uno se encuentra consigo mismo es cuando se está solo. Pero cuando uno lo sabe manejar la soledad, pues ese proceso interno se convierte en un desastre, en un trauma, en un abismo, en un conflicto que puede llevar a la otra situación que depende de la soledad, la depresión. La depresión puede llevar a la locura, a la agonía, a la angustia. La soledad se presenta de mil formas diferentes. Una persona se muere, X, en un accidente, cuando nunca se pensaba que esa persona se iba a ir. Sale por la mañana, sale hoy, se va para su paseo. Y un accidente ocurre en una milésima o en una diezmilésima de segundo. Eso más o menos duró un accidente. Y ¡pum! Se acabó la historia. Entonces la persona queda sola. ¿Y ahora qué? Vivimos de dependencias psicológicas, que no son malas, pero dependemos psicológicamente de la gente con la que compartimos. Y cuando nos encontramos en esta situación, generamos lazos muy fuertes. Demasiado fuertes hacia la gente con la que convivimos y la gente que nos rodea. Estos lazos tienen dos formas de que se acaben. Una, cuando se acaban de forma muy abrupta, inesperada. Eso genera un daño en el espíritu muy grande. Una persona que está conviviendo con otra N cantidad de años y de pronto esa persona se muere. Eso es instantáneo. O de pronto cuando alguien llega a la casa y encuentra una carta de la persona con la que convivía, que le dice, me voy. Adiós. Y una soledad mayor que causa más daño que las anteriores y la peor soledad que puede existir en el mundo es cuando tenemos soledad con incertidumbre. Cuando uno sabe que la persona se murió, lo acepta, maneja el duelo, el proceso que sigue la soledad. Cuando una persona se va, pues se acepta, se maneja el duelo. Y empieza uno, como quiera que sea, al cabo de 23 días, empieza el proceso de reestablecer la vida. Pero ¿qué pasa con la soledad, la incertidumbre? Donde usted no sabe si está muerto, si está vivo, si se fue y por qué se fue. Como el caso de un secuestro. Donde no tiene ni idea, no tiene información, donde no se encuentra la persona. Esa soledad de la incertidumbre es tal vez la peor de las soledades. Por una simple razón. La soledad construye una fijación mental de lo que está ausente y no de lo que está presente. Una mamá con cuatro hijos, cinco hijos, todos excelentes, se muere un hijo. Ella se siente desamparada por la muerte de su hijo, siente la soledad de su hijo, sin darse cuenta que tiene más hijos. ¿Por qué? Porque tiene una fijación de la soledad. Igual pasa con una persona que termina una relación afectiva. Los amigos le dicen este fin de semana, hola gorda, vámonos a pasear, vámonos a melgar, a girar, todo camino y vamos a volar con Omar allá a Flandes. No, ya no quiero ir, yo quiero estar acá. Pero venga, vamos a rumbear, no, gracias. Y tiene muy buenos amigos y muy buenas amigas, pero tiene una fijación mental. ¿Cuál? Su ex novio. Un hombre enamorado, encaprichado, que pierde su relación pareja, le pasa exactamente lo mismo. Entonces tenemos un grupo, un conjunto del juego de la mente referente a la compañía y referente con la soledad. Este fin de semana, como muchos fines de semana, cuando se presenta puentes, muchas personas van a vivir los tres tipos de soledad. La soledad de una situación grave, cuando hay estos puentes y se combina la festividad, licor y automóvil, pues no faltan los accidentes. Entonces, ojalá y la policía de las carreteras, gracias a ellos, pues tengan un súper control. Pero no va a faltar el muchacho, el joven, el señor, que ebrio, va a sufrir un accidente. Van a tener familias enlutadas. No va a faltar la persona que se queda sola, la mamá o el papá o la familia que se queda sola, porque los demás se van a pasear. Y queda con una soledad temporal de duda, de incertidumbre, esperando que regrese. Otro se va a quedar en la soledad de la incertidumbre. ¿Cuántas parejas esta semana o este fin de semana? El novio o la novia pelea esta noche, pelea mañana, tiene la justificación suficiente para tener el celular apagado y se pierde todo el puente. Muchísima gente lo hace. Entonces estamos en la otra soledad. ¿Y qué hace uno sufriendo mientras la otra persona se divierte? ¿Cómo manejamos esa fijación mental? ¿Cómo evitamos sentir esa sensación de congoja, de angustia, esa necesidad real de la otra persona para estar bien? Para sentirse uno pleno, para sentirse uno completo, para sentirse uno totalmente vivo. Puede que la otra persona no esté. Pero una sola llamada muchas veces relaja la atención. Ocurre que cuando la gente vive una soledad de espera y empieza a convertirse en obsesión y posteriormente en depresión y posteriormente en desesperación y más tarde llega la locura. La soledad de espera es un proceso muy difícil de manejar. Se requiere de mucha voluntad y conocer el camino, conocer el otro rumbo. ¿Cuál es el otro rumbo? Romper la soledad. ¿Cómo se rompe la soledad? ¿Usted alguna vez ha tomado una piedra y la ha arrojado contra un vidrio, contra un cristal? Bueno, más o menos es lo mismo. Escoger una piedra, lanzársela contra la soledad y salir de la soledad. Bueno, es relativo, ¿no? No es coger la piedra tangible. ¿Cómo se rompe la soledad cuando usted se dice a sí mismo, venga, camine y nos vamos a fumbear? Camine y nos vamos a pasear. Le marqué dos veces. Uno nunca debe marcar más de dos veces en este tipo de condiciones. Ah, que fue que le pasó algo. No se preocupe, las malas noticias son las primeras que llegan. Pero si uno permite que la desesperación lo invada, usted va a empezar a marcar el teléfono mil horas, mil veces cada hora. Y posteriormente se da cuenta que en la medida en que no le contestan, más se desespera. Y en la medida que más se desespera, más pierde el control. Y en la medida que más pierde el control, más siente la ansiedad del deseo de que esa persona aparezca. ¿Qué se debe hacer? Mire, si usted está peleando con su pareja y su pareja se pierde este fin de semana, no llame. Haga un acopio de fuerza de voluntad y no llame. ¿Qué debe hacer? Salga. Salga con otras personas. Vaya a un salón de belleza, cámbiese el look. Váyase a otro lugar donde así no quiera distraerse, al menos participe, sin aislarse. ¿Y cómo empieza a hacerlo? Haciéndolo, no es más. Es como la persona que está en una fiesta y está sentada llorando porque el novio no aparece o la novia no aparece. Y se queda pensativo con esa fijación en la mente, dedicarse el tiempo a pensar en esa persona para que fuera fiesta. ¿Pero qué ocurre cuando algo adentro le dice, sabe qué, no más, dé la bobada. Y se para y comienza a bailar la primera pieza. Puede que se sienta mal, pero con un esfuerzo voluntario, usted empieza a cambiar la polaridad de su mente y se mete en el cuento. Todo esto nos lleva a cambiar la actitud frente con la soledad. Pero tenemos que tener un principio real, como lo decía Kadaicha. La soledad es una excelente compañera mientras yo acepte la soledad. Una temporada de soledad le permite a uno reflexionar, meditar, replantear situaciones, revaluar conceptos, reorientar la vida, predefinir una serie de situaciones. Y hay en muchas ocasiones que ocurre que es mejor estar solo, como lo decía la abuela, que mal acompañada. ¿En dónde se hace referencia a este tipo de comentario? ¿Qué saca usted con vivir y tener una pareja, con la cual comparte muchas cosas, pero viven en un tormento? Donde todos los días es una pelea, donde no hay una sonrisa, donde no hay una locura, donde no hay una chispa de placer. Si no hay un tormento, una tortura y un enfrentamiento diario, en esas condiciones es mejor estar solo. Con las personas que se mueren, la gente que se va, pues hay que vivir un duelo, dependiendo de la forma y la capacidad que uno tenga para manejar la mente y manejar la emoción y la comprensión de la muerte. Pues uno trata de hacer que el duelo sea más o menos relajado. Una persona X que dice, hombre, lo más natural de la vida es la muerte, yo le he dado lo mejor a la gente que me rodea, me siento tranquilo porque he entregado lo mejor de mí. Y se muere una persona, pues uno sabe que ante la muerte no puede hacer nada. Enloquecerse, desesperarse, destruirse, no vale la pena. Entonces va a manejar un duelo mejor de la muerte. Pues si la persona tiene complejos de culpa, tiene, es que yo le hice mal, es que yo no le di, es que yo fui malo, es que yo fui egoísta, pues va a generar un complejo de culpa que no le va a permitir estar en paz ante la pérdida de un ser querido. Pero la muerte tiene una condición, ¿cuál? Que se supera porque se supera, aunque hay gente que se muere de pena moral. Pero las personas que viven en otro tipo de soledad, como en la relación pareja, en la relación hogar, en un ambiente de compañerismo, al sentirse solos, no lo manejan. Uno sabe que una persona se muere y se murió y no va a volver jamás. Pero cuando se acaba una relación pareja, empieza una situación diferente. Con el muerto, usted ya sabe que el muerto está muerto. O bien lo entierran, que es una mala cosa hoy en día, preferible cremarlo. Lo cremaron, lo convirtieron en cenizas y chao, se acabó la historia. ¿Pero qué pasa con los vivos? Con los vivos no ocurre lo mismo. Con los vivos ocurre que yo voy a vivir en mi mente, o a imaginar en mi mente, todo lo que viví con mi pareja, pero mi pareja siendo exactamente lo mismo con otra persona. O sea, se prende el video. ¿Dónde estará? Estará con él. Allá mismo. ¿Dónde fuimos? ¿Dónde paseamos? ¿Le dirá lo mismo? ¿Le contará las mismas cosas? ¿Le hará el amor igual? ¿Estará con ella? ¿Le estará llevando al mismo restaurante? ¿Le comprará las mismas cosas? ¿Le dirá lo mismo? O sea, uno empieza a hacerse una serie de imágenes de tortura que hacen más grande la soledad. Cuando tenemos esa fijación mental y nos fijamos en ello, distraemos todo lo demás de nuestra vida concentrándonos exclusivamente en ese sentimiento. ¿Y qué pasa con ello? Que empezamos a destruir nuestra vida. La soledad es una espiral peligrosa. Si la sabemos manejar, no caemos en su centro. Simplemente tomamos momentos donde empezamos a manejar la soledad, que no se puede quedar mucho tiempo. Uno no puede vivir solo más de dos meses, porque va a empezar a cambiar su actitud, su conducta, su pensamiento, sus emociones. Una persona que vive sola durante mucho tiempo empieza a sentir amargura. Y empieza a sufrir. ¿Por qué? Por una simple y llana razón. Cae en la rutina. Entonces, por decir algo, este fin de semana, usted va a coger un bus, se va a ir para Neiva, solo. Y va a empezar a caminar solo, y va a ir a ver los mambucos solo, y va a ir hasta la represa solo. Y se va a ir a sentar a un restaurante a comer solo. De hecho, en los puentes no le sirven a personas solas en los restaurantes. No le pueden dar una mesa a una persona sola cuando hay 500 personas esperando comida, ¿no? Entonces, le dan una mesa, pues, a la gente que va con más personas. ¿Cómo manejamos la soledad en estos momentos? Rompiendo la soledad. Teniendo voluntad. Teniendo la capacidad de decir no más. Amigo mío, amiga mía, si usted se pega a llamar por teléfono, no le contestan, lo más probable es que no le van a contestar, así llame 500 veces. Y lo más lógico va a ser que cuando le contestan el teléfono, ¿qué cree que le van a decir? Oiga, usted sí es intensa, ¿no? Usted sí es intenso. A ver, ¿qué quiere? Dígame, ¿qué necesita? Y fuera de eso, una actitud hostil. Que mire que dónde está, por ahí dando una vuelta, no tengo pila. Yo llamo después, más tarde, chao, adiós, no moleste. Y la persona va a quedar peor. Ese tipo de cosas son las que perjudican al ser humano. Hay que cambiar actitudes, hay que cambiar situaciones. Primero, no se aísle. No se encierra en sí mismo a sufrir. Salga, comparte, viva. Vibre. Ejecute acciones. Se presenta una situación cuando está la soledad, que por ejemplo, nos le dice a una persona, camine, vamos a pasear. Se va la persona. Y cuando llega a determinada ciudad, le empieza un desespero impresionante por devolverse. Pero es un afán impresionante por devolverse. Es como si algo lo llamara, como si algo la llamara. No, yo me voy por si llama, yo me voy por si llega, yo prefiero estar allá. Toda esa serie de manejo de emociones, nosotros nunca nos han enseñado a hacerlo. Solamente sucumbimos a ello. Estas son las fechas o festividades donde mayor cantidad de gente se suicida. ¿Y por qué se suicida por desesperación? La persona se queda sola, no maneja las emociones, no sabe controlar el pensamiento. Y es cuando encontramos mucha gente que se va a tomar, que se va, que se llena de una energía impresionante. Muchas personas llegan a cometer actos tan supremamente descontrolados. Como la novia que se entera, por algún amigo, que el novio se fue por decir algo para, pa y pa, voy de acá. Y la novia dice, no me importa, yo busco la forma y allá le llego. Por la desesperación, ¿no? Por miedo a estar solo, por miedo a estar sola. Y cuando llegan este tipo de fines de semana, muchísima gente más como este, cuando muchísima gente va a salir, los que no salieron el puente pasado y el antepasado y esperan para este puente. Y los muchachos en vacaciones. Pues desencadena ese tipo de soledad. Y viene la soledad de las mamás y los papás que empiezan a preocuparse y a volverse ropita de trabajo, pensando que le está pasando a su hijo y que le está pasando a su hija, que es la primera vez que se va de paseo. La sobreprotección de los hijos termina causándoles un daño peor que si vivieran sin protección. Por eso la soledad hay que manejarla. Y estar uno siempre preparado para lo inesperado. Si uno se queda solo, maneje la soledad como un sistema de meditación, como un estado de relajación, como un estado de autovaloración. Uno solo va a tener tiempo para acicalarse, para cuidarse, para quedarse todo el día acostado si quiere, para ir a comerse un, no sé, un ponqué, un bizcocho, lo que quiera. O sea, estando solo puede decirlo, me va a estar conmigo mismo, sin atormentarse. Porque estar solo, atormentándose, lo único que va a conseguir es la desesperación y la destrucción. Y mucha gente se vuelve nada durante estos días, mientras él llega el lunes por la noche o el martes por la mañana. ¿Dónde estabas? No, gorda, me fui por allá con unos amigos y donde estaban no había el señal del teléfono. Después no conseguí cómo llamarte. Ay, mamita, yo te amo, perdóname, no sé qué, si sé cuándo, no sé qué. Más pitos y flautas y todo vuelve a la normalidad y los tres días de sufrimiento, pues simplemente no sirvieron para nada. De hecho, el sufrimiento nunca sirve para nada, solo para seguir sufriendo. Entonces es un manejo de emociones, la soledad. Mucha gente se va, qué rico por la gente que se va a pasear, porque se va a divertir, que va a pasarla rico. El cuento del paseo, la varada, el pinchazo, el trancón. Todo eso forma parte del paseo. La quemada con el sol, la intoxicación y entonces el show y el oso, porque les dio diarrea en el peor momento. Y casi se les daña el paseo. Una cantidad de cosas que forma parte del paseo. Esa es la gente que se va a divertirse. Como no tienen una fijación mental, para ellos el tiempo pasa muy rápido. Para ellos el puente es un abrir y cerrar de ojos. ¿Ya tenemos que devolvernos? ¿Ya se acabó la rumba? No, pero si estaba buena. Mientras el que se queda, y los que se quedan, en una quietud absoluta y en una soledad, Bogotá va a estar sola, completamente rico, para ir a caminar, para ir a hacer compras, de pronto para dar una vuelta, para ir a comerse un asado. Chévere. Pero si uno se queda solo, en una ciudad, también casi sola, donde los teatros van a tener dos personas viendo Zilli, a duras penas, pues uno se va a sentir abogado, a pesar de tener todo el espacio. Es mejor desde hoy programar actividades, salir, ir, mirar. Hay muchas cosas por hacer. Esa es la soledad. Vámonos para el break, no se vaya a dormir, ya regresamos.